estoy enamorada de una mujer. Y esa mujer se llama Juliana Valentina. Valentina. Juliana. A ella yo la conocí en un parque. Es que como ya te había visto antes, porque te estabas peleando con tu novio y eso, pues, entonces, es que ella es broma. En la neta, todo es más fácil cuando estamos juntos. De hecho, tuve que ser bien. Esa es un parque. Esta es una niña rica. ¿Hola? ¿Qué onda? Oye, este... Estaba pensando en mandar al driver por ti. ¿Cómo ves? Esto es lo más genuino que yo he sentido. Me encanta pasarte. ¿Qué conoces? Pues, si te gusta y te lo quieres quedar, mamá, si es que es de gracia. Yo jamás me había sentido así con un chico. Eso es un chico. ¿Y con Lucho? Cero. ¿Sabes cuál es el problema contigo? Es que... No puedo parar de pensar en ti, es como un chico rayado en que es un chico valuteoso. Yo tampoco puedo dejar de pensar en ti. No puedo estar de parte. ¿O lo me estás trapecé? No he oído. No hay cico. No hay cico. No hay cico. Yo no puedo estar de parte. Música Música Te quiero, te quiero mucho. Te quiero, te quiero, te quiero. No me gusta que estés así. La neta, lo único en lo que podía pensar era verte, así que... Me encantaría estar contigo. Esto que me está pasando no me había pasado nunca. Ni con un hombre, ni con una mujer, ni con nadie. A mí tampoco. Lo que pasa es que nunca pensé que me iba a dejar con una chica, la verdad. Bueno, yo estoy enamorada de ti. ¿Tú crees que seamos gay? Me cuesta trabajo pensar que soy gay, la verdad. A mí también me cuesta trabajo pensar que soy gay. Esto es algo que nadie tiene por qué juzgar. Esto es una cosa que me destruyo. Esto es una cosa que no destruyo. No. 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 No, no, no. 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 No… No, no. No, no. No, no. No, no. No me gustó cómo te trataron en la universidad. y fue por mi culpa que todos supieron que cambiaste mucho por Juliana. No sé ni qué haré todo esto. También quería felicitarte por tener tan buen gusto porque te reivindicaste, mira que de lucha Juliana. 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 O sea, todo este tiempo se han estado burlando de mí. Esto es lo más bonito que he sentido en toda mi vida. No sabía que me iba a enamorar de una mujer ni modo. Y resulta que el primer ser humano del que me enamoro es una mujer. Yo estoy enamorada de Valentina y eso no va a cambiar porque tú lo digas. Recuerda nuestro pacto, ¿ok? No, no, no se pasa. Lo que tengo yo con Valentina es una cosa que tú no seas así, lo que tú jamás vas a entender. Se llama amor. A mí me gusta Juliana. Ale. A mí me gusta Juliana, yo estoy enamorada de Juliana, estoy enamorada de ella. ¿Estás loca? A ti no te gustan las mujeres. Esto no tiene nada que ver con ninguna depresión. Tampoco puedo creer que haya venido tu hermana Eva a tocarme la puerta para decirme que me aleje de ti. Y que eres una oportunista. Igual no sé si deberíamos seguir con esto. Yo estoy dispuesta a renunciar lo que tenga que renunciar. Me peleo con quien sea, me da igual si es con mi familia, con mis amigos, es que me da igual. No, yo no. No, 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 no nos juzgamos más y ya, ¿ok? Valentina y yo ya no estamos juntas. Hay gente que juzga lo que sentimos. Como tú. Yo no me quiero separar de ti. Yo tampoco, pero es tan increíble, ha sido hermoso. En mi vida he amado tanto a alguien como a ti. Es que nosotras estábamos conectadas. Esto estaba destinado a ser. Estábamos destinadas a conocernos. Estar contigo. Y de verdad creo que estamos destinadas a estar juntas. ¡Pure, ya! Vamos a decirlo al mundo entero. Estoy harta, estoy cansada. Tú sabes perfecto cómo están las cosas con mi familia, la prensa, ¿qué va a decir la prensa? Los un mamá de nosotros, ¿qué? ¿Y mi familia qué? Pequeño, nena. El amor es complicado, pero el amor de verdad es lo máximo. Entonces, todo eso que estás viviendo ahora vale la pena. ¿A qué llevar? No tiene absolutamente nada de malo. A ti te tiene que dar igual. A ti lo que piensa la gente, ¿me entiendes? Me ayudan porque eres tú, tus sentimientos. Yo te estoy tratando de localizar todo el día. Mira, si estás enojada o pasó algo, podemos hablar, ¿vale? Pero no te alejes. Yo te quiero mucho y me caes increíble. Quiero seguir pasando tiempo contigo y no te quiero perder. Pensé que no te iba a volver a ver. No nos separemos, yo tampoco te quiero dejar de ver. A mí nadie me va a alejar de ti, ¿ok? Después de todo lo que hemos vivido juntas, estamos más unidas que nunca. ¿Ves que no te conviene estar con una persona como yo? De todo alrededor mío se cae. Si quieres podemos hacer una competencia. A ver quién van. Basta. ¿Qué pasa? Juliana. ¿Qué pasó? Ven, Valentín hace la tele, ven, Dios mío. Estoy enamorada de una mujer, Esa mujer se llama Juliana Bate. Que yo no estoy dispuesta a renunciar a mi relación contigo para complacer a nadie. ¿Pueden decirnos algo sobre su relación? Lo único que les puedo decir es que esta es la relación más hermosa que he tenido en toda mi vida. Gracias. 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 Gracias.